Para recuperar la pelota, Joaquín Torres, aparece Tití Rodríguez para buscarla, va a Tití, tiene un caño bárbaro, Tití pasó, el caño fue a San Román, la metió atrás ahora para Suki, apunta a Suki, al arco, golazo, goooooool, Suki, goooooool, de estudiantes de los platos, tremendo gol, una pegada soberbia de Fernando Suki, la clavó arriba en el ángulo, nada para hacer para Ibáñez, golazo, estudiantes 3, y hubo el 1, Suki marcó. Otra vez volvió a ser de las suyas, el jugador más desequilibrante de la cancha, el mejor de todos, Lucas Rodríguez, Suki tuvo revancha porque el fútbol siempre ofrece una nueva oportunidad, y lo que no fue capaz de hacer apenas había ingresado más cerca de la medialuna, ahora sí. En su zona de confort, en la mitad del campo, casi en la medialuna, derechazo alto, violento, nada que hacer para Ibáñez, un muy bonito gol de estudiantes para establecer, ahora sí, la distancia que corresponde en el partido, hay mínimo hoy, dos goles de diferencia entre el pinche y la lepra, gran partido de Lucas Rodríguez, buena definición de Suki, golazo que gritó todo el estadio, interesante actuación de un equipo que crece como el de Bernardi, y estudiantes le gana Newell's 3 a 1.